El equipo viene creciendo, vamos a poder contar con Reaño, con Bogado, ya la incorporación de Mario Heredia, también ya un segundo partido después de tiempo, lo que le da cierta seguridad y confianza también al plantel. Vamos con Bailón, con La Bandeira, con Solís y con Roser, estamos hablando de cuatro nombres ofensivos también. Entonces, no es, puede jugar un hombre adelante, pero pueden llegar tres o cuatro más atrás también. Lo primero que tiene que primar es el equipo, a medida que el equipo tenga funciones, tenga un buen funcionamiento, tenga un buen desarrollo, la altura también se va a sentir. Sabemos, se sabe, lo de todas las calidades de jugadores que tiene también, ellos también, somos los rivales inmediatos también, o ese rival inmediato también. Entonces yo creo que va a ser un partido donde ellos no van a tomar muchas precauciones tampoco. Calor, de allá es distinto a calor nuestro, hay una altura también. El grasa sintético, tienen ellos también grasa sintético, así que eso no puede ser una, o algo que pueda mermar el rendimiento de lo que ellos puedan pretender desarrollar mañana. No, 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 no.